Chachá, chachá, chachá Chachá, chachá Y vacío Y vacío Que rico vacío blanco Chachá, chachá Guacío Que rico vacío Chachá, chachá Que rico Chachachá Chachá ¡Gracias! 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 This song This song is original from the back and now we are going to play for everyone here It's the time of the new album that we made in last year, Word y Pasivo and we are going to do this song Mueve despacito que la fiesta comenzó Tengo solo la trillito, cha cha cha, un, dos Mueve despacito que la fiesta comenzó Tengo solo la trillito, cha cha cha, un, dos La conocí al cruzar la calle Y no me fui de resistir Llevaba un quinto a la cadera Y su vuelo era una bandera Le pregunté cuál fue su enseñar Y me dijo la salsa buena Yo te invito a bailar algo sensual Esto no es un rock and roll, es un cha 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 Mueve despacito que la fiesta comenzó Tengo solo la trillito, cha 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 Un, dos Mueve despacito que la fiesta comenzó Tengo solo la trillito, cha 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 Un, dos Al llegar a la fiesta Se hizo dueña, se hizo dueña de un lugar Todos querían bailar como ella Era como una estrella En la mano lleno y mayor La gente bailar a la fiesta La gente baila, cha 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 La gente baila, cha 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 Pero como mi cubana no hay cos Ella es puro sabor, es puro corazón Mueve despacito que la fiesta comenzó Tengo solo la trillito, cha 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 Un, dos Mueve despacito que la fiesta comenzó Un, dos Un, dos Tengo solo la trillito, cha 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 Y un, dos Tengo solo la trillito, cha 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 Para bailar, para gozar Mueve despacito que la fiesta comenzó Tengo solo la trillito, cha 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 Un, dos Yo te traigo, cha 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 En un solo la trillito, para bailar Mueve despacito que la fiesta comenzó En un solo la trillito, cha 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 Un, dos Mueve despacito que la fiesta comenzó Y un, dos Mueve despacito que la fiesta comenzó Ya es la trillito, cha 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 Suavecito, un, dos Cha 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 Suavecito para los dos Cha 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 Suavecito, un, dos Y un, dos Tengo solo la charla Un, dos Mueve despacito que la fiesta comenzó Para los dos, cha cha cha, suavecito, junto En el mundo de los, cha cha, suavecito, junto La rumba me está llamando, con con, dile que llamo, que se espere con México, mientras canto, con, 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 dile que el novio es un depresión, que vive en mi corazón, mi vida es tan solo de eso, rumba, hoita, y coa, con, con, ema, 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 ema. La rumba me está llamando. 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 La rumba me está llamando.